¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con face y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo, os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Baron y es un mercado de skins donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además, las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, Card, G2A Pay. Y además, si compréis las skins con Trello, se guardará en vuestro inventario de la página. Por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins, simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins, este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. Y ahora sí que sí, vamos a darle caña. Primer clip que tiene un montonazo de visitas diciendo este tiro. Menudo tiro, básicamente. Vale, le ha metido un legshot, un mata al primero. El segundo, que al parecer le quiere acuchillar. Y no tengo ni idea de cómo va a acabar esto. Per... ¿Qué? O sea, ¿en qué momento de tu vida se te ocurre saltar y pegar un osco y encima matarlo? Vale. Joder, ¿cómo empezamos? Segundo clip. De normal utilizo ese humo, pero es la primera vez que funciona. Vamos a verlo. Mira, está desde un equipo. Bueno, un humo a priori bastante sencillo. Y es un one way, por lo que vemos. Acaba de matar a tres. No sé cómo ha matado al segundo, la verdad, porque yo creo que ni le estaba apuntando. Mata al cuarto de un disparo a la cabeza, ¿perdona? O sea, aún estoy flipando con el primer clip, pero este tampoco está nada, nada mal. Y va a buscar al quinto. Y ahí le tiene, pedazo de ace. Muy bueno. Siguiente clip. Las armas se inventaron en 1835. Los francotiradores en 1834. No entiendo una mierda de este título, pero vemos que le mete un... Bueno. No sé qué tiene que ver el título. Si alguien lo ha entendido, por favor, que me lo diga en los comentarios. Vamos a ver el siguiente clip, que es un transfer, al parecer. Vamos a ver. Muy, muy buen transfer. ¡Guau! Muy bueno. Siguiente clip. Triunfe, Junior, Triple Boost, etc. ¿What? ¿Perdona? ¿Alguien sí sabía esto? ¡Me descojono, tú! ¡Guau! ¡Guau! O sea, no tengo palabras. O sea, ¡brutal! Vamos a ver el siguiente clip diciendo algo que he hecho en Wigman, en el 2 para 2. Yo estoy flipando hoy. Reventar este vídeo a like, por favor. Estamos viendo cosas absurdas. Pero vamos a ver. ¿Estamos en el modo Warfare 2 o qué? Pero, 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 pero. Hostias. ¿Alguien sabe si la gente sí que hace el Trixot en CSGO? Me gustaría ver un vídeo así. Vamos a ver el siguiente. Tienen Molly. O sea, parece, parece, o sea, si cerráis los ojos, flipar, ¿eh? Cerraron los ojos ahora. Parece que me van a eliminar el vídeo. Madre mía. Siguiente clip, vamos a verlo. ¿No tiene título? Un no-scope, perfecto. Otro no-scope, maravilloso. ¿Lo normal? Seclean, no sé si lo he visto ya. Creo que no. Creo que lo ha visto ahí. Bueno. Dos no-scope saltando. Y aparte, igual, ¿vale? Es que ya no sé qué decir. Un ninja de Gambit. De hecho, para ganar la partida, ¿no? Porque van 7-15. Van 7-15 perdiendo con... O sea, van ganando, disculpad. Aquí los Terrors que se van a empezar a ir. Tiene el humo. A ver si se lo esperan. Mira, mira, sí, sí. Uno sí lo sabe, uno sí lo sabe. Pero nada, tiene el Diffuse. Muy, muy buen ninja. Se le ha currado una auténtica barbaridad. Y vamos con el último de los clips. Bueno. Si creo que sé cuál es. El 4K de Reversive, si no me equivoco. Aquí coge la VP. Y esto es un festival, la verdad, que se le ocurrió un mazo. Aquí, la verdad, que troleó bastante furia. Porque tenía la bomba espoteada. Sabían, evidentemente, dónde estaba. Y estaba 33 de vida. Pero si te hace esto, muy inteligente lo de agacharse para que no le viera el de cielo. Pero ese Whiskop a Caserato es una auténtica barbaridad. Y bueno, chicos y chicas. Estoy, literalmente, flipando con el nivel de hoy. Vamos a ver la segunda sección. Hora de reírnos un poco. Pero dudo que sea mejor que lo que hemos visto. Porque, madre mía. El primer clip dice, supongo que ya nadie utiliza headsets, cascos. Vamos a verlo. Vale, tiene a dos cetes por la espalda. A ver, la taconeada está siendo ver... Pero a ver... ¡Los hay pere, chavales! Además, con el enlace que tenéis en la descripción. Me parece que hoy es el último día. ¡Aprovechar! ¡Aprovechar! ¡Madre de la amor hermosa! Esa gente no tiene los cascos. Siguiente clip. Madden cuestionándose su vida. Evidentemente era un jump throw. Pero la falla es vaina, la falla es vaina. Pobre tío. Me parece que la va a agachar incluso. Siguiente clip. Jane curva la bala. Bueno, ¿estamos en Matrix o qué? Vamos a ver. O en Watchmen, creo que se llamaba la peli. ¿Perdona? Pero vamos a ver si uno está a la izquierda. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y encima? No he entendido nada. O sea, no he entendido literalmente nada de ese clip. Los bots se están volviendo más listos. Vale, está en un mapa de bots. Todo lo que estáis viendo es bots. Está jugando servidor de retake. ¿Acaba de hacer un Rampus el bot? ¿Acaba de hacer un Rampus el bot? Vamos a ver. Bueno, vamos a ver todo el clip si queréis. Aquí se hace a los tres. Y de repente. O sea, explicádmelo. Eso ha sido un Rampus, pero súper extraño. Y último clip del día de hoy. La diga es el arma con más precisión de todo el juego. Pero flipando estoy, eh. Vamos a ver. Pues no, la ha matado, compañero. Encima se desconecta ya para mofarse más del tío. En fin, chicos y chicas. Aquí acaba el vídeo de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, remete al botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. 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 ¡Gracias!